No sé de dónde acomodarte No sé de qué color pintarte No sé muy bien qué nombre darte Si te veo por la calle Pero sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más No sé por qué Si fue solo un instante Se niega el tiempo a borrarte Fue una fina sombra que dejaste Algo hermoso, inexplicable Pero sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Lo que quiero yo hacer es salir pa' bailar un poco Pa' bailar un poco En realidad me gustas pa' bailar Pa' bailar un poco Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Te quiero cerca pa' tocarte y pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte pa' bailar Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que yo siempre quiero más Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Si me miras Sé que tú Te quiero más Sé que tú